Estamos a unos días del regreso a clases aquí en el estado de Michoacán y con ello uno de los gastos más fuertes económicamente hablando para los padres de familia y tiene que ver con la compra de uniformes. ¿Cómo se preparan los papás previo a este gasto fuerte? ¿Cuánto invierten o cuánto tienen que pagar por este concepto infaltable para el regreso a las actividades escolares? Vamos a ver lo que nos respondieron. Es unos mil más o menos. ¿Mil? Mil pesos. Bueno, no, por el uniforme y zapatos, es esa parte. Este, dos, el deportivo y el otro. Como dos mil porque el otro ya lo encargamos con tiempo en la escuela y ya el otro lo pagamos, pero sí, ya de tomo este ya lo tenemos. Pues sí, más o menos sí ha subido. Es que como el año pasado no compré, no sé. ¿Completo o solo algunas plantas? No, nada más la blusa y la falda. Sí, todavía, no, está caro todo. El año pasado, el año pasado los compré, pero ya ahorita ya están más caros. Sí, pues cada año está más caro, más caro, más caro. ¿El año pasado? Yo creo que de dos mil pesos, de cada uno tengo dos, porque el de deportes y el de diario. ¿Como mil? ¿Cada? Dos mil, cada uno. ¿Cada uniforme completo? No, 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 no nos han exigido, pues, nada más que sí hay que comprarlo. ¿Gasta? Ahorita sí es más en uniformes. Sí, porque en útiles ya como que no estaba tan caro ahora. Ahora que compré los útiles me salió más barato que el año pasado. Pues sí, sí, ahorramos, ahorramos para este tiempo, sí, con tiempo. Tengo dos niñas y uno de la universidad, pero ese ya no, ya no es tanto. ¿Ya no hay uniforme? No, ya no, por cada uniforme, y a esos faltan los tenis, los zapatos. Es que los tenis, si le compras unos buenos, son, ¿qué? Unos 900 mil pesos cada par, porque yo fui a ver en la semana y costaban 900, y esos que estaban de oferta, pero si le compras de los baratos, pues, en el año le andas comprando dos, tres pares de tenis, y sale casi que lo mismo, porque los baratos están entre 300 y algo, entonces haces cuentas y unos buenos le quedan todo el año, o sea que al final, pues, viene siendo. Este, me pongo a ahorrar, lo he comprado en esta tienda, sí, porque en otras tiendas no lo había encontrado, subió un, sí, incrementó, hace un año creo que fueron como un poquito menos de, de lo, del costo se aumentó, pues, sí, fue la diferencia como 400. ¿Es solo de uno, o sea, del de diario? Del de diario y aparte el de deportes. Sí, desde que inicie el año, vamos, este, me pongo a borrar, sí, para que no, no se sienta tan feo. Es que es muy variable, sí, porque no puede ser, casi, varía, pues, en lo que es este, escuelas, este, particulares a escuelas de gobierno, sin públicos, puede haber una diferencia hasta de 600, 500 pesos, de las particulares, en algunas ocasiones, porque también a veces las públicas, este, sí meten más, este, de más, más cosas o de más escuelas. Entonces, ya es variable, no hay, no hay, no hay un, no hay un, un promedio. Pues, ya vimos, este gasto es una importante inversión para los padres de familia que gastan por lo menos mil pesos en cada uno de los uniformes. A eso hay que sumarle el tema de los zapatos, algunas prendas adicionales para los jóvenes, pero también la lista de los útiles escolares. Así que, por lo menos, tres mil pesos, aproximadamente, es lo que gastan los padres de familia. Solamente mil en el tema de los uniformes. ¿Cómo se preparan? Ya lo escuchó, ahorrando con tiempo, ahorrando con meses de anticipación para que este gasto no los tome por sorpresa. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratín al aire.